Sí, por favor. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en el kilómetro dos en busca de nuestros hermanos inmigrantes. Están dos ahí, mira. Con Jesús, si nos hace el favor. Te encuentro con Jesús apoyándonos de mantenimiento. Mi compañera Irma. ¿Están esperando el tren? Sí, estoy en el tipo de pasaneroa. Pasaneroa. Bendiciones. Gracias. Tenga un buen viaje. Este es la torrecita. Vamos a desversear y a seguir los redes. Por favor. Gracias. 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 ¿Qué es lo que se llama? Gracias por ver el video 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 Tenemos alimento para compartirles Pueden acercarse con confianza Les visitamos de Casa Franciscana Guaymas Hola Hola, buenos días Tenemos alimento para compartirles Gracias por ver el video ¿De dónde vienen hermanos? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Cuídense mucho 9 y 5 Amén. 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 Es lo que si, a estrecarte con el padre para que te enreguen alimento. Gracias. Esto es uno favorito, uno para el camino. Bien, deja que se le va a ver si te puede dar algo para el dolor, ¿está bien? Espérame, te voy a dar algo para el dolor. ¿No te hay un pantalón, hermano? Es uno de las costillas de los mailes. Es un pantaloncito, es un arreglable. Es muy grande el pantalón. No hay problema. Cada ocho horas, hermano. Gracias. Adelante, acercense con el padre. Yo, todo lo que te quiero, gracias a mí. Bueno, ahorita uno para el camino. Aquí está. Bendiciones. ¿Qué tienes, hermano? Ahí también, ¿verdad? Ya. Ahí está, pero ahí las patinitas. Muy bien. Pues luego, luego, una buena comida se restablezca, ¿no? Muchas gracias. Pienso mucho a bendecirme. Su destino con sanos y santos, ¿eh? Acá porque está el sol muy... Sí, está el sol muy buenos días a todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. Estamos en esta ronda diaria con los hermanos inmigrantes. Nos hemos encontrado un grupo, cinco de ellos, creo. Y quizás hay más alrededor. Ya les entregamos algo de comida. Hay una persona que tiene, no sé, una costilla rota. Hemos dado algo para el dolor, obviamente, que se puede hacer. Y esto es lo que hacemos en Casa Franciscana. Hemos, desde el año pasado, en agosto, comenzamos este ministerio. Hay un video donde venimos aquí por primera vez y nos comprometemos a que vamos a estar presentes. Y lo hemos hecho hasta hoy. Es una gran bendición. Es algo muy grande el que nosotros podamos estar aquí. No tenemos una casa del inmigrante. Pensamos que a lo mejor no es tan necesaria. Porque el inmigrante a este nivel de su viaje va de pasada. No quieren esperarse. Están esperando el tren que se mueva para subirse y continuar su camino, ya sea al norte o ya sea de regreso. Entonces, lo que hemos optado es esta modalidad de venir para acá, buscarlos a ellos, porque sabemos más o menos en dónde se ubican. Ya la experiencia de este año y medio nos ha dado todo ese conocimiento. Y venir para acá, no solamente es el poder acompañarles con lo que tenemos, pero también ese contacto humano, ese contacto con ellos, decirles que les vaya bien, ese pequeño sustento que les damos, es algo sumamente importante. Eso no para ellos, pero también para nosotros, que hemos sido, tenemos la dicha, tenemos la oportunidad, tenemos de poder hacer este ministerio directamente. Vamos a hacer nuestra ronda y nosotros quizás ahí en el puente nos volvemos a mirar otra vez. Vamos a hacer nuestra ronda y nos volvemos a mirar otra vez.